Vamos a trabajar los brazos, cintura y abdomen, atentos. Voy a hacer, a la hora de hacer las flexiones, siempre decimos me cuesta. Pues bien, opción, me cuesta mucho hacer en esta posición, flexiono y apoyo rodillas y hago ahí. Fíjate que no hagas esto, porque hago un trabajo, un esfuerzo que no me ayuda a la columna vertebral y ejerce mucha presión en mi espalda baja. Vamos, entonces, un, dos, tres. Quiero cambiar, apoyo. Aprovecha y empuja el ombligo hacia la columna vertebral. Muy bien, variamos un poquito. Vamos a hacer, con ayuda de esta pesa, vamos a hacer, uno y levanto. Cambio, flexiono y levanto. Otro lado y levanto y abajo y levanto. Me cuesta, voy a hacer apoyando rodillas y abajo lo que te había dicho. De esta forma, trabajamos brazos y también el abdomen. Vamos, abajo y respira. El mejor quemador de grasa es el oxígeno, como ya te lo he dicho tantas veces. Tómalo en cuenta, respira profundamente y de una forma adecuada. Vamos, muy bien. Seguimos. Vamos a relajar un poco los brazos y quiero que te fiques. Me pongo de pie, pie adelante, pie atrás. Bloqueo, bloqueo. A la hora de que llegue un golpe, una patada, bloqueo. No es lo mismo que yo haga esto sin intención. Fíjate mis brazos a que haga esto. Y vamos, un, dos, un, dos. Fíjate cómo se activan los músculos de los brazos. Inhala. Exhala. Eso. Ahora, atrás y atrás y atrás. Otro pie y atrás. Fíjate que incluso la cadera, incluso la espalda trabaja. Es cosa de trabajar con intención. Uno más. Muy bien. Seguimos trabajando los brazos. Vamos ahora. Hago atrás, al frente y abajo. Atrás, frente, abajo. Seguimos. Es una variación en las famosas planchas. Solo que hacemos apoyando las rodillas. Vamos. Atrás, frente, abajo. Vamos. Y ahora vamos a cambiar nuevamente. Voy a ir abajo, apoyando codos y arriba. Cobra y atrás. Apoyo codos, arrastro y arriba. Cobra. Colo atrás, apoyando codos y arriba. Seguimos. Estamos haciendo variaciones para que tonifiques tus brazos. Atrás, apoyo y último. Atrás, apoyo. Atrás, apoyo. Muy bien. Seguimos. Y vamos a hacer. Abajo. Y atrás. Abajo. Y atrás. Uno más. Abajo. Y atrás. ¿Por qué es útil esto? Te ayuda a trabajar y flexibilizar de cierta forma tu columna vertebral. Entonces, combinamos. Gato enojado. Gato feliz. Ahí. Perro que mira al suelo. Levanto pierna. Pie adelante. Y arriba. Nuevamente. Gato enojado. Gato feliz. Perro que mira al suelo. Otra pierna arriba. Muy bien. Aguanta, aguanta, aguanta. Eso. Y adelante. Y arriba. Muy bien. Unos ejercicios más. Abajo. Mantengo, mantengo. Uno. Dos. Y tres. La revista El Día se pone en forma. Gym Jam. Solo por Bolivisión.